Yo la gente que chibujuleira recuerdo que tuvieron sus streams de Twitch Así que voy a dejar la link en pantalla para que vayan y me sigan Y no se pierdan ninguno de los triptos ¡Hagando el video! A ver, ¿qué estuvieron pasando? ¡Oh, nando! Es que se puede Malta santa ¿Quién inventó este juego? ¡Coma! No, no se ve nada ¿En serio? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo? 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 ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo Con el 244P ¡Uuuuh! ¡Mehubo! ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos aquí con un nuevo canal para me Que él está muy fuerte así que se lo voy a bajar ¿Qué? A ver Creo que ahí me la muerde Así que vamos a empezar Creo que Amy la muerde ¿Qué? El juego se llama RIR Uno RIR Muéveme la verdad Muéveme la mueve Para moverte Tengo Pase al nivel 2 Este juego se llama RINIR Pero lo que no sabe este juego Es que se ha metido la verdad Carajo Corajo En el juego No te tuviste que haber metido la verdad No te tantuviste que haber metido con mi amigo RIFEL Un Nuevo Nivel César ¿Qué? ¿No te tuviste que haber metido con mi amigo RIFEL? Nuevo video No era un nuevo ¿Por qué? Sos de mierda Tu sacarme con eso Y se como que la brocalle Nezolo Nezolo You know No como que más no 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 más no más a malo y bueno no puedo pasar ahí vamos gracias chavales todo bien todo corre qué tal estáis yo bien no aquí estoy voy haciendo pasito a pasito suave suave sí y de momento no me puedo quejar una semana sin subir vídeo pero es que estado ocupado estoy haciendo unos proyectos que dentro de poco podrías ver es broma me he estado tocando los huevos partir de aquí me puse a mirar por no que un culo yo voy a ir comentando no como te puse no no que rico igual la verdad que rico es cómodo y es rico pero no los sueltos y vamos a empezar por uno que a mí me ha hecho mucha gracia debo admitirlo que me ha parecido maravilloso quién es mi bizcochito tú no quién es mi bizcochito una señora que vende papán y por así le puse esto es maravilloso que es maravilloso soy y dará pero soy y dará pero esto es maravilloso es que le estaban revisando el móvil a él le ala y han visto que la gente chau chico move a mí flaco es sábado no no son ni las 12 de la noche todavía y coexcusa dice que es sé que es dice que ese es le estaban revisando el móvil a él le ala y han visto que la gente y coexcusa dice que es sé que es que es una señora que que vende papá cógelo a ver quién es y por lo visto es boludo recorten ese clip y suelo a un lado cógelo a ver quién es que es una señora que que vende papá cógelo a ver quién es y por lo visto es otra chico que al contestar le dice hola loca tigrito cuando te voy a volver a ver el pito mi amor ojo aquí ha habido contacto aquí ha habido contacto es el remake de la película ha habido contacto claramente no hace falta consultar al bar pero si queréis lo consultó no ha habido contacto es una amiga que no la voz del tipo maravilloso todo el mundo se esperaba que a lo mejor él se fuera a pelear con el guardia no que de la rara pero no él opta por abrazar al guardia y ponerse a llorar y aquí parece que ya se es calmado todo está tranquilo y que ya ha acabado todo no 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 ahora parece ser que se le mete dentro sabe el de la voz de antes se la metió dentro del uno y empieza a hacer el loco jajajajajajajajajaja retrapa retrapa si si se me acuerda de este vídeo yo lo vi bolude ¿Qué fue ese fin? Supacalbas ¡Huesa, qué pasó! Cualquiera ¡Huesa! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chupacalbas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Me vale una mierda? ¡No me jodas! Hoy os traigo un vídeo de una sección que sé que os gusta mucho, pero no me cansaré de decir que cuesta muchísimo comer un traba en Andorra ¿Qué? ¿O la gente me reconoce, pero me las vas a dar o no? ¡No, no, no! Intentaré traer de vez en cuando las que yo crea que han quedado de mierda ¡Un momento, un momento! Antes de empezar, aquí abajo os dejo un enlace de un vídeo que he grabado pasando un día con estopa Mi grupo favorito ¡Se rey mi mía! Hola, buenos días Estoy hablando con Fermín Vamos a ver Tenemos aquí varias Incidencias abiertas Tenemos aquí varias No vale para nada Esa conexión Tenemos aquí varias incidencias abiertas a su cola, ¿verdad? ¡Corre! Bueno, así es como no sé para el ya que... Le pongo música Chipodona Doname, por favor Por favor Vale, ya estoy aquí, Fermín Vamos a ver He accedido a su miembro Pero antes de empezar a tocar cosas ahí Quiero comprobar que el problema no sea de su cola Vamos a hacer unas comprobaciones ¿Qué quería comprobar? Vamos a ver He accedido a su miembro Pero antes de empezar a tocar cosas ahí Quiero comprobar que el problema no sea de su cola Vamos a hacer unas comprobaciones ¿Puede abrir la calculadora de Windows? Haga la siguiente comprobación Perdón La siguiente operación Uno más uno Más uno Más dos Menos uno Más uno Menos uno Más dos ¿Cuánto da? Dos Parece ser que usted tiene un problema Hijo de puta A ver, Fermín Vamos a intentar hablar con educación Usted debe cambiar la contraseña ¿Qué? ¿A qué quiere? ¡A mí niña! Porque, mira, le explico Tengo dudas De... He accedido a un router Pero no sé si es el suyo Así que si usted Acérquese y... Pegue un grito, por favor ¿Qué? ¿Ese no es el ruido que hacía el Angry Bird cuando lo tirabas? ¿O lo estoy reflejando? Pegue un grito, por favor Sí, ¿no? Fermín ¿Qué? Me trabé ¿Puede usted? Por fin Me trabé No 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 Es María Antonieta La abuela nos contó del... Eso Y Pericles Le... No Es el cementerio Vaya, te siento a mi estranguladora Al... Mami, él es el señor... No, señora Adams Se me enviaron para... Que gil... Creo que iré a... Para Marian Que gil... Toñeta ¿Qué gil? Señor Adams, sus hijos tienen... Quisiera discutirlo con usted, señor Gile Pero no Debe hablar con mi esposo ¿Eso es? ¿Qué? Sí Y a Homero le gusta... No, amigo, ¿qué es esta suga? No Amigo, no Yo Esa es la voz de... El pollo Al De Toy Story O la estoy re-flashando Pellísimo Señor Adams Debe querer que sus hijos sean como ñoños A los ojos Debería ver a Pericles luchar contra su pe... Pero, ¿y se lo muerde? Señor Gile, Pericles no muerde Un pellizco de vez en cuando, pero todo por la diversión ¿Sara quién es? Expert Puntos Puntos No No Observa al maestro Observa a expert No Nunca tienes otro tiro Esta vez atinan en el culo ¡Me voy a ir! ¿Qué? ¿Eso está editado? Parece, boludo, re-re natural Si, soy yo Crunk Oigan, ¿a dónde me fui? Ah, ahí estoy Cubierto de que... Si, yo como una pizza de... Mi vida está... Carreo Pero ahora se acabó Se acabó ¡Carloooos! ¿Qué? Lloro Por el culo Pero no siempre fue así Mercuríaba El emperador ¡No! Sex bomb Sex bomb You're a sex bomb Mi pesadilla empezó un día igual a cualquiera Copi, copi, copi ¿Qué? Crunk ¿Qué? Ah, ese rubi Ay No Escúchame, Saralina A Jolly es una concha sumamente primera Y es muy, muy culera Así que preocupa Oye, Crunk ¿Qué eso no es tuyo? Propiedad de Crunk No tocaré A Belinda Te propongo algo Mi huevo Tus panes Nooo 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 Tus panes Nooo Es pan pan No, amigo Es tan dura 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 Oh, qué suculento día El calabrilla Las mariposas no explotan ¿Por qué explotarían las mariposas? ¿Qué carajo? Alguien dejó un Frente a mi casa Donde cualquiera Se embaraza No, disculpe, señorita Este putispano No se puede monetizar Eso no es un disculpe oficial ¿Quién? Vaya, si es el pequeño crico paquín Un partido arrojó esta huevada Y esta posada Wow Qué bizarro ¿Sabes? Será mucho más fácil doxearlo con dos personas En vez de una sola ¿Qué te parece, pajero? Cuente conmigo Es hora de ponerla Es hora de ponerla Yo lleno del pelo ¿Qué? Ah, oficial ¿Qué? Puedo explicarlo Hora de ir al servicio Limitar No, F Ay Lo siento Me sorprendieron haciendo el Nadamor ¿Esperaban la posición del perro boca abajo? ¿Qué? No No Corre, amigo Trae el palo Me cago en la ¿Por qué? Chucha No quiero este, mamá Es psicótico Espera, espera Vuelve Méteme el palo Me sentaré en el palo ¿Qué? Entonces Sin una familia propia ¿Qué? Dediqué mi vida al Hispano No Recibí mi título de Booper Con mención terrorífica Por supuesto Desarrollé nuevas técnicas De chistes En todo el orden Y en mi tiempo libre En vender el Boca yo te amo Boca yo te amo Cualquier Pero lo que más orgullo me causa es mi hijo Pues mira Shetman Hola señor Pibola Oh Cuando adopte a Shetman Juré que sería el Más perezos del mundo Prepararlo para todas las pajas del mundo Presentes y pasadas Y así Shetman inspiró el invento más Vendejo de mi vida Una máquina del Centes Mix Cualquiera Claro que viajar por el tiempo Puede ser un poco Exitante La reina y sus cuates aristócratas Deben pagar el precio por su culo Los sacrificaremos como los animales que son Empezando con este Trasillos Dos Rápido Es agua se aburrica Eso no es agua ¿Qué? Ya lo tengo En efecto Tiene su pepe pequeño Ah lo noto Ah desde luego Unas preguntas sobre el arte del script ¿Qué? Tiene su pepe pequeño Acabe Romer Mono Marchar No Remis Buen chico Coby 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 Coby, y recuerda dos y dos son ocho, ocho, y dos son seis, 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 y dos son ocho y ocho, y cuatro Me tengo que ir, quiero entrar a los clubes Nadie está más a favor de que participes en organizaciones Nooo Pero antes de que te vayas, tengo que darte esto Yo de perro, boludo Ponte la nat ¿No? ¿Qué es esto? Un puto canino ¿Qué? Oh, genial No funciona Funciona bien Es fabuloso haberlos conocido Entonces comes comida por el héroe ¿Qué? ¿Qué rico? Y lo confirmaba, ¿viste? Sí No Ah, no es ningún problema, director Purdy Aquí tengo un enlace de una página No te cree para que estudie ¿Qué? Es un popper ganador del premio Nobel ¿Por qué querría dar a un niño? Porque... Me recordó como me robó No De acuerdo Amigo, recancelado este perro de mierda Si un niño puede adoptar un niño No veo razón por la que un perro no pueda Adoptar un perro Codorniz bañada en reducción de vallas de enebro Y pastel de caca ¿Es una ocasión especial o algo así? ¿Podría decirse? No, no es mi cumpleaños No lo es Estamos excitados de que hayan aceptado nuestra invitación ¿Por qué no me dijo que se iba a venir? No quería que te preocuparas Ponchons Ven y ven Ya no soy Penny Ahora soy la princesa Pene ¿Quién es él, señor? El rey Montlux Cualquiera Espera, no pueden Señor Si ¿Mano, si no, si no? Claro, por supuesto ¿Qué? Está frío ¿Qué? Ese no es mi... No No ¿Cuál es el problema? Estoy... ¡Sas! ¿Cuál es el problema? ¿Cómo funciona? ¡Retrabad! Por favor, ok El impulso viene de este pendejo En forma de anu Luego te callas ¿Pero cómo arranca? ¿Cómo despegas? Oh Hay que jalarme la palanca ¿Esta? No Carré ¿Dónde estamos? Troya Estamos en uno de los momentos más trolls de la historia ¿Cómo están, giles de mierda? ¿Se sienten? ¿Eh? ¿Se sienten? ¿Se sienten? Bien, vamos a calentarnos con su madre ¿Eh? ¿Recuerden lo que le pasó a Aquiles? Ese asunto con su pantalón Ven en la o su papela ¿Listo para mamármela, hermanos? No, el chivito no Seguro que sí, señora Kamehuni No Ternurita No Somebody Cualquiera Esa no me la esperaba Su padre nunca aceptó que su verdadero sueño era cazar Seus en tres Tres Uno Dos Toma eso de nuestro llano Un estroch-chan Tal vez así estoy cerca Vamos a hacer un pop Espérame que Suzza Estás hablando ¿Cómo es eso posible? Ley alternativa Perro Subote Subí Lo siento Creo que éxito a tus padres Eso me parece difícil de creer Para empezar, los dos no pueden mamármela al mismo tiempo Podemos ponerlo a prueba Justo eso pensé yo No A la roca Dime porque estoy investigando Que sea la roca ahí ¿Por qué no empiece investigándome esta? Déjame moverla Rebasa al perro Sherman Tengo que sacarte de aquí antes de que no se des a tu otro yo Ya sabes lo que dicen Si eres perseverante No es tiempo para chistes ¿Qué pasa señor? El choque de nuestros agujeros cósmicos Creó un agujero en la continuidad tiempo espacio Por eso no llegamos al asado ¿Qué es eso? Hola Hola ¡Fegaz mío fejó! ¡Y tú también niño! ¡Fegaz mío fejó! ¡Fegaz mío fejó! ¡Fegaz mío fejó! ¡Fegaz mío fejó! Dinosaurio, abre y cierra la cola ¿Puedes comprarme esta mamada? Solo si lo pagas tú misma Pero yo no tengo dinero Me enfadé Mi hermano es muy justo Por mi culpa Sí señor, yo soy de rancho ¿Puedes comprarnos por eso? No, nada de mal ¿Puedes comprarme esta mamada? ¿Por qué no? Porque ya lo vieron ayer niñas, esa es mucha leche No, no es justo Es muy justo Bueno, ¿y por qué la jugada de Muffin si comer helado? No sé Comer helado, niño Comer helado Niñas, le compré a Muffin un helado porque un dinosaurio le mordió la boca ¿Qué choqué? ¿Me das por qué le doy Muffin? No No Este episodio de Chloe se titula Hamburguejas al vapor Roar ¿Por qué? Jugamos ese juego en el que cogemos Y nos la corremos Sos Y tú que haces Cagas así Y así Ay, pensé Se me vino un flashback de que yo lo vimos Desrodar las Tus Pelotas Para que nosotras saltemos ¿Qué? Aaaaaah Entonces, Morfín Desorden dijo ¿Qué? ¿Te gustaría una Mara de Escuché de eso jajajajajajaja Éste es el rap te coge Encima pensé que me había andorado Donen este da muchos que dan hasta risa